Hola, ¿qué tal? En este video se va a instalar y configurar OpenShot, uno de los mejores y más sencillos editores de video. También se van a instalar y configurar otros dos programas que le van a dar algunas características o funciones adicionales a OpenShot. Bienvenidos. La instalación la voy a hacer en Windows 10. Entonces, abro el navegador web y en Google le doy Buscar OpenShot. Y voy hasta su página oficial OpenShot.org. Este programa está disponible para las plataformas de Linux, Mac y Windows. Es OpenSource y es completamente gratis, lo que permite editar videos sin marcas de agua, ni límites de tiempo, ni mucho menos problemas de licencias. Descargo la versión 2.4.4 de 64 bits para Windows. Una vez descargado el archivo, doble clic para la instalación típica de Windows. Y voy dando Siguiente, Siguiente, Siguiente. Terminada la instalación y al momento de abrir OpenShot, suele aparecer una alerta de seguridad del firewall de Windows. La primera vez que arranca, se inicia una pequeña presentación o mini tutorial. En la parte izquierda, se van a ubicar los archivos del proyecto, archivos de video, archivos de audio o imágenes. En la parte inferior, está la línea del tiempo con las pistas de video disponibles. Un pequeño reproductor de video para ver cómo va quedando nuestro proyecto. Y en la parte superior, el menú típico de opciones y los accesos directos de las funciones que más se utilizan. OpenShot es muy sencillo e intuitivo de usar. Voy a agregar un video y hacer una pequeña edición. Doy clic en el signo más y busco el video que deseo editar. Para empezar la edición, arrastro y suelto el video hasta una pista en la parte inferior. Puedo cortar y eliminar algún trozo del video muy fácilmente. Mover los trozos por la línea del tiempo. También puedo agregar efectos o títulos variados. Para agregar un título, selecciono una plantilla y la edito a mi gusto y luego la agrego a la línea del tiempo en otra pista. En la edición del título, hay una opción que dice usar editor avanzado. Aunque para esto necesitamos tener instalado un programa llamado InScape, que ya lo vamos a instalar. En el menú de títulos también aparece la opción de crear títulos animados. Es decir, pequeños clips con efectos en tres dimensiones. Aunque de nuevo OpenShot dice que necesita un programa adicional llamado Blender. Así que voy a cerrar OpenShot y a instalar y configurar estos dos programas, InScape y Blender, que también son software libre y completamente gratuitos. Empecemos por InScape. InScape es un editor gráfico vectorial. Es decir, que las gráficas o imágenes que se crean son pasadas a vectores. Lo que me da un mayor control y que, por ejemplo, al agrandar las imágenes, éstas no pierdan calidad como pasan con las imágenes de bitmap normales. Descargo la versión 0.92.4 para Windows de 64 bits. De nuevo, siguiente, siguiente, siguiente. 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 Abro InScape para verificar que haya quedado bien instalado. Lo cierro y vuelvo a abrir OpenShot. Cargo el pequeño proyecto que tenía e intento la edición avanzada del título. Me sale de nuevo el error o advertencia de que no encuentra InScape. Y es que aún falta decirle a OpenShot la ruta en la que se encuentra el ejecutable de InScape. Voy hasta editar y luego doy clic en preferencias. Y aquí en la parte inferior busco el ejecutable de InScape que está en la carpeta Archivos del programa. De nuevo hago la prueba de la edición avanzada. Y ya abre InScape con el título que quiero editar. Como se ve, no soy muy experto en InScape. Al final guardo y cierro InScape para volver a OpenShot. Y ya veo el título con los cambios que hice en el editor InScape. Aunque no veo la palabra que puse en la parte inferior. Tal vez me faltó editar o guardar algo. Y ahora voy a instalar Blender, el programa para hacer los clips animados. Blender es un potente programa para modelado en 3D con el que se pueden crear animaciones, películas completas y hasta se pueden crear videojuegos. Incluso lo podríamos usar como editor de video, aunque es bastante difícil de manejar. La ventaja es que no vamos a tener que usar o no necesitamos aprender Blender. Lo que va a hacer OpenShot es usar la herramienta o el programa Blender para crear las animaciones. Blender es un botellón de Blender. La ventaja es que no podemos crear un-comunicado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Volvemos a OpenShot y editamos también las preferencias para indicar la ruta del archivo ejecutable de Blender. Puedo crear por ejemplo una pequeña animación de la tierra. Esta animación puede tomar 1 o 2 minutos dependiendo de la potencia del computador que tengamos. Y aquí está la animación incrustada en una parte del video que estamos editando. Voy a cortar un poco más el video para guardarlo. Y aquí está la animación incrustada en una parte del video que estamos editando. Ahora, si quiero crear un archivo mp4 para subir a YouTube, por ejemplo, voy hasta archivo y doy clic en exportar y selecciono un perfil web y YouTube HD y juego con los valores que aparecen dependiendo de la calidad que quiera en mi video. Calidad de video alta, perfil HD 1280x720 y a 29.97 cuadros por segundo para seguir con el estándar que se tenía en la televisión NTSC de hace años. Finalmente, doy clic en exportar video. Este paso es bastante demorado y depende de nuevo de los recursos que tenga nuestro PC. Es mejor dejar el computador quieto trabajando. Si el video es de unos 20 minutos, la creación del archivo mp4 puede tomar hasta una media hora en mi modesto portátil. Al final, en la carpeta de videos me han quedado varios archivos. Este es el archivo del proyecto que he hecho en este video. Es un archivo con una extensión .osp propia de OpenShot. Observar que solo tiene 60 kilobits. Es decir, no es el video como tal, sino que es el proyecto de OpenShot. También se han creado unas carpetas con las miniaturas y los archivos tanto de Inescape como de Blender. Si queremos seguir editando o trabajando en nuestro proyecto, estas carpetas y archivos no se deben borrar. Este es el video original mp4 que cargué al empezar la edición en OpenShot. De hecho, es una de las primeras animaciones que se hizo en Blender hace más de 10 años. Y este es el video mp4 editado. En resumen, se instalaron 3 programas. OpenShot, que es el editor de video. Inescape, que es el editor gráfico vectorial para hacer los títulos de OpenShot. Y Blender, que me permitió agregar efectos en 3D. Aún quedan unos 2 o 3 programas adicionales, también de software libre, que me van a ayudar con la edición de imágenes y la edición de sonido de nuestro proyecto. Pero estos los veremos en un próximo tutorial. Y eso es todo por este video. Espero les haya gustado. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!